Bien, en este vídeo vamos a tratar temas de estática comparativa. Cuando hablamos de estática comparativa estamos hablando de qué es lo que pasa con un modelo cuando nosotros movemos, cambiamos alguna de las variables determinantes de ese modelo. En este caso nuestro modelo es el modelo de conjunto presupuestario y hemos visto una ecuación para ese conjunto presupuestario que representa el límite, el borde que es la recta del presupuesto. Vamos a ver entonces qué es lo que podemos mover cuando trabajamos la estática comparativa. Muy bien, lo que tenemos entonces acá en primer lugar es lo siguiente. A ver, qué es lo que se puede apreciar en este primer gráfico. La situación inicial es la que yo estoy marcando acá, es decir, dado los precios y dado el ingreso, esta es la recta del presupuesto inicial. Entonces tengo una recta del presupuesto inicial. ¿Qué es lo que pasa después? Después me encuentro con que se está produciendo un cambio, un movimiento. Y ahora estoy por acá, ahora me encuentro en esta otra recta del presupuesto que está arriba a la derecha. Nos encontramos con una recta del presupuesto final arriba a la derecha de la inicial. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, una probable explicación aquí, una probable explicación sería, ha cambiado el ingreso, ¿no? El consumidor, es decir, si el consumidor tiene más dinero, dado los precios, pues va a poder adquirir más y más y más combinaciones, ¿no? En términos prácticos, esto significa que lo imposible, lo imposible se hace posible, ¿no? ¿Qué queremos decir en esta parte? En esta parte decimos de que esto es posible, esto es posible, esto es posible, esto es posible, pero esto de acá es imposible. Esto de acá es imposible, esto de acá es imposible, ¿y por qué es imposible? O sea, esto de acá no va, esto de acá no va, esto de acá no va. Si pensamos en el ingreso de acá, pero si lo que pensamos es en un ingreso M prima mayor que el ingreso M, entonces esto de acá va, esto de acá va, y esto de acá va, y ahora hay más todavía combinaciones como, por ejemplo, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Entonces tenemos un modelo que nos dice algo obvio, ¿no? O sea, nos dice, si tenemos más dinero, si tenemos más ingresos, estamos mejor, hay una suerte de mayor riqueza porque podemos adquirir más bienes. Entonces, la primera estática comparativa es cambios en el ingreso. Una pregunta interesante acá es qué es lo que pasaría con este modelo si lo que cambia no es el ingreso, sino los precios. Miren que digo los precios y no el precio, ¿no? Un tema para que ustedes vayan a reflexionar. Pasemos ahora a una segunda variable. En esta primera variable hemos cambiado el ingreso. Entonces, la estática comparativa, la estática comparativa en el ingreso es lo que hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, la relación es directa, ¿no? Es decir, si el ingreso aumenta, aumenta el conjunto presupuestario y al revés. Si disminuye, disminuye el conjunto presupuestario. Que es lo que vemos en la gráfica de más abajo, ¿no? En la gráfica de más abajo, lo que vamos a apreciar es, de nuevo, la recta inicial está acá. Y la recta final, ah, perdón, perdón, si miramos bien el gráfico, la recta inicial está acá, ¿sí? Observen que aquí abajo, en el intercepto horizontal, dice M entre P sub 1, ¿cierto? Mientras que este otro intercepto horizontal dice M entre P sub 1 prima, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado es el precio del guión 1 y esta es la recta del presupuesto inicial y esta es la recta del presupuesto final. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo es que se ha producido un pivot abajo a la izquierda, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, más bien lo posible se ha convertido en imposible. Lo que ustedes pueden apreciar es que esta cantidad que era posible, ¿cierto? Cuando los precios eran normales, cuando el precio del guión 1 no había cambiado, esto se ha convertido en imposible, ¿no? Y lo que es posible ahora sigue siendo posible antes, ¿no? Todo esto de acá era posible antes, ¿no? Pero ahora, como los precios han caído, la parte que era posible se ha convertido en imposible. Este es imposible, este es imposible, este es imposible y este es imposible, ¿no? Entonces, tienen la segunda estática comparativa, ¿no? Entonces, la segunda estática comparativa es si el precio baja, ¿no? El conjunto presupuestario aumenta, ¿sí? Y si el precio sube, el conjunto presupuestario disminuye, ¿no? Lo que ustedes están apreciando, acá es un aumento del precio. Es decir, lo que aquí ha ocurrido es que teníamos este precio, pero ahora este precio es mayor, ¿no? Y eso provoca de que M, el mismo ingreso, dividido entre el nuevo precio, compra menos unidades. Por lo tanto, ese precio tiene que ser mayor. Se ha producido un aumento en el precio y las combinaciones que antes eran posibles, ahora son imposibles. Entonces, segunda estática comparativa. Ustedes pueden hacer combinaciones, por ejemplo, antes de ingreso y también de profundidad. O cambiar las direcciones, sube el ingreso y sube el precio, o baja el ingreso y suben precios, etcétera, ¿no? Hay distintas combinaciones. Para eso están los ejercicios y los problemas, ¿de acuerdo? Y cerramos la idea con el tema del numerario, ¿no? Entonces, vamos a quitar nuestras anotaciones. Y esta pregunta del numerario ya la habíamos visto antes, ¿no? Si ustedes recuerdan la recta de presupuesto, ¿no? La ecuación de la recta de presupuesto la habíamos visto antes. La tenemos acá en las propiedades. Fíjense, ustedes esto de acá, ¿no? Ustedes tenían esto de acá. ¿De acuerdo? Lo vimos en otro video. Esta es una forma de la ecuación de la recta de presupuesto. Entonces, si ustedes tienen una relación como esa en términos del intercepto y en términos de la pendiente, ustedes siempre pueden volver al posicionamiento inicial como este, ¿no? Entonces, si hagamos una cosa aquí, lo que vamos a hacer en esta forma de acá es dividir todo entre, por ejemplo, P sub 1. Si todo lo dividimos entre P sub 1, entonces lo que va a ocurrir aquí en el primer término de el miembro de la izquierda, de la ecuación, acá, al dividir entre P sub 1 va a desaparecer P sub 1. Al dividir entre P sub 2, ¿no? Entre P sub 1 de nuevo, perdón, esto va a quedar como P sub 2 sobre P sub 1 por X sub 2. Y esto va a ser M entre P sub 2. Pero como hemos dividido todo entre P sub 1, perdón, sí, todo entre P sub 2, entonces, ¿qué es lo que ocurre de que la recta de presupuesto es la misma, no? La recta de presupuesto es la misma. ¿Y eso qué significa? De que la ecuación me va a quedar como X sub 1 más P sub 2 sobre P sub 1 por X sub 2 y esto es igual a M, que es el ingreso dividido entre P sub 2. Si hacemos de que P sub 2 sea igual a 1, eso quiere decir de que siempre podemos utilizar el valor de uno de los bienes como numerario, es decir, como dinero, si quiera. Entonces, cuando se habla del numerario, se está hablando de una mercancía que nos sirve para medir, ¿no? El valor de las otras mercancías. Ustedes deben saber en su economía monetaria, ¿no? De que esto empezó desde utilizar, por ejemplo, la sal, utilizar animales como la vaca para pasar a los metales preciosos y después a, digamos, una suerte de abstracción como es la convertibilidad de, por ejemplo, el dólar como moneda, digamos, universal, ¿no? Pero la idea es, esa es la de numerario. Muy bien, con esto terminamos este video. Todavía nos queda una parte que son las intervenciones del gobierno y cómo estas pueden estudiarse con este modelo. Aquí nos quedamos. No se olviden de las preguntas en este video, las preguntas en el aula eventual y las preguntas que ustedes tienen que responder en la sesión de videoconferencia en tiempo real.